Nos encontramos con el director de comunicaciones de la Policía Nacional, José Miguel Martínez Madrid. Bueno, se ha detenido a una persona con 23 mil dólares. La Policía Nacional, ¿qué tratamiento le ha dado hasta el momento? Por el momento tenemos la detención de dos nicaragüenses con casi 24 mil dólares. Se trata de Norland José González Morales, de Chinandenga, Reparto, Monserrat, Nicaragua, y también de Helio Duarte Hernández, de Reparto Guadalupe León, Nicaragua. Ellos son detenidos por suponer los responsables de los delitos de tráfico de personas y lavado de activos. Esto según lo dio a conocer el equipo de operaciones que tenemos de la Fuerza de la Policía de Fronteras. En este caso la detención la hizo la unidad departamental número 16 y el grupo de operaciones especiales tácticas GOET. Fueron requeridos 22 nicaragüenses que iban con ellos. Después de las investigaciones se pudo identificar estos dos nicaragüenses que son traficantes de seres humanos y que también son lavadores de activos. Por lo tanto el día de hoy van a ser puestos a disposición del Ministerio Público. La operación se realizó en el punto de operaciones policial recientemente inaugurado en La Ceibita, en Santa Bárbara. Como lo había anunciado el señor director de la Policía de Fronteras, comisionado Romero Canales, hace tres días esta estación iba a ser aperturada ya el día de ayer y ayer mismo se logró este eficaz logro. También sabemos que es necesario colocar otras de estas estaciones de chequeo, tanto de armas, de drogas, como de dólares, más adelante posiblemente entre la entrada hacia Copán. Comisionado, ahora sobre el tema de la senadora de Colombia, piedad de la ciudad, también se le encontraron 68 mil dólares. ¿Qué tratamiento le han dado ahí? Por parte de la policía, ninguno, porque la policía no hizo la detención, ni hace requerimientos, ni remisión. Esta operación, según un comunicado de prensa que ya fue emitido por parte de Migración, quienes participaron fue Migración y el Ministerio Público. Ahora esto ya está en manos del Ministerio Público y creo que va a ser la Oficina de Relaciones Públicas que va a emitir su informe. Bueno, muchas gracias. El comisionado de Policía y Director de Comunicaciones de la Policía Nacional, José Miguel Martínez, Madrid. Con la ayuda técnica de Denis Alvarado, la UNI Roberto Álvarez, EDN Marcando Tender.